hola mis amigos los invito a suscribirse a su canal para ver más vídeos dale me gusta y comparte en el vídeo y no olviden activar el timbre y las notificaciones ella le encantaría agradecer a todos los nuevos suscriptores y a toda la gente de youtube muchas gracias por su tiempo y por apoyar a su trabajo hasta luego mucho me critican porque ando de borrachera y eso yo lo hago porque no tengo tu amor busco que te busco una chica que me quiera pero no encuentro que me dé tu corazón sufro que te sufro todita la noche entera quiero un pecho amable que me brinde su calor solo me consuelo cuando ando de borrachera porque así consigo olvidar mi gran dolor ando de borrachera toda la noche entera no tengo quien me quiera viva la borrachera ando de borrachera toda la noche entera no tengo quien me quiera viva la borrachera y un saludo muy especial para toda mi región la novena por supuesto muchos me critican porque ando de borrachera y eso yo lo hago porque no tengo tu amor busco que te busco una chica que me quiera pero no encuentro que me quiera pero no encuentro que te dé tu corazón sufro que te sufro todita la noche entera quiero un pecho amable que me brinde su calor solo me consuelo cuando estoy de borrachera porque así consigo olvidar mi gran dolor y ando de borrachera toda la noche entera no tengo quien me quiera no tengo quien me quiera no tengo quien me quiera viva la borrachera que rico un especial agradecimiento a todas las radios de mi región en especial a Radio Nativa ando de borrachera ando de borrachera toda la noche entera no tengo quien me quiera viva la borrachera viva la borrachera toda la noche entera no tengo quien me quiera viva la borrachera viva la borrachera y nos vamos lechito rigo sin más no tengo quien me quiera viva la borrachera